¿Y sabes quién volvió? Yo te quise con el alma y te amé con gran pasión Yo te quise con el alma y te amé con gran pasión Ahora no tienes calma en mi pobre corazón No te cruces en mi vida, ya no quiero más tu amor No te cruces en mi vida, ya no quiero más tu amor ¡Ay sí! ¡Vamos a ver la cadera! ¡Vamos a ver la cintura! Fue una ilusión perdida la que llevo en mi corazón Fue una ilusión perdida la que llevo en mi corazón Ahora solo nos queda de ter ya la sensación Otro amor he de encontrar que alegre en mi corazón Otro amor he de encontrar que alegre en mi corazón ¿Y cómo lo goza? ¿Cómo lo bailamos con los hermanos Barzán? Y vamos saludando para Abraham Carranza y toda la familia Carranza ¿Sí o no? César Linares y toda la familia Linares Solo por Culán Con las canciones de los hermanos Barzán Adiós amor pasajero, ruego que te vaya bien Adiós amor pasajero, ruego que te vaya bien Yo no he sido el culpable de todito, todante No le he visto todavía pagar un bien como un bien No le he visto todavía pagar un bien como un bien ¡Ay sí! ¡Vamos bien a la cintura! ¡Vamos bien a la cadera! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Sigue, sigue, sigue! Para ti Guambrita Si nos vamos a recorrer toda la selva Con los hermanos Barzán Con las composiciones extraordinarias Adiós amor pasajero, ruego que te vaya bien Adiós amor pasajero, ruego que te vaya bien Yo no he sido el culpable de todito, todante No le he visto todavía pagar un bien como un bien No le he visto todavía pagar un bien como un bien Cien por ciento original